¡Aplausos! 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 ¡Va un pentejo despejando, confiando que habíamos dado en ese pinto gracioso de lo que os va cosechando y yo! ¡Que lo estoy colgando y es una gran emoción porque como es de pichón, hay militares! ¡Presencia, mi viejo! Caballo, Dioso que fuiste, aliado del Montoné, Berucha y Barra, Claudia Martínez, Altán Artao, ¡Azolín Castaño, Marcelo, muchas gracias! ¡Bienvenidos a Azucarón! ¡Azolín Castaño, Marcelo, muchas gracias! ¡Azolín Castaño, Pablo, gracias muchachos! ¡Me los relojones, el aplauso! ¡Me los regalo, guayosquedos! ¡Qué linda tarde, mi viejo, Chano! ¡Qué linda música! ¡Me los estás regalando! ¡Y siguen más agrupaciones! ¡Vaya el aplauso y el reconocimiento a todos los medios de Guanajuay, a los medios de prensa, lo gráfico, lo televisivo, lo radial, el mundo digital! ¡Gracias, Corena, por estar presente en este día tan importante, en los 200 años! ¡Con Adriana de Santri, la bandera argentina! ¡Con Alejandro de Santri, la bandera de Entraninos! ¡Con Matías de Santri, la bandera de Guayaguay! ¡Vamos con el saludo y el reconocimiento! ¡Muchos has tenido que ver en esta historia! ¡Mi querida, mi querida, mi querida, mi querida, mi querida. ¡Marta! ¡Qué momento! ¡Qué tarde! ¡Qué día que seguramente quedará grabado en la historia de tu vida! ¡Gracias por entregarnos este Peruguay! ¡Estamos juntos con este Viva la Patria! ¡Gracias a todos! ¡Recién hablaba el cano de Martín Fierro, que también ha incomodo! Y si canto de ese modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. ¡Qué lindo que sería que este Martín Fierro se reparta en cada uno de los corazones de los hogares de este Guayaguay! ¡Y aquí también está identificado! ¡Sigue acompañando la música de Diego Galván! ¡Te cuento que va a estar la música! ¡Gracias a los artesanos! ¡A la visión de ahora! ¡Juegos artificiales! ¡Todo es fiesta! ¡Que tenía plan especial! ¡Con tanto objetivo de la patria! ¡Fuerte el aplauso, mi pueblo! ¡A esta agrupación Martín Fierro! ¡Aplausos! ¡Que también lo ha pintado! ¡Mi amigo Icaguirre! ¡Que pusieron su razón! ¡Que el viejo sin más cuestión por no herir a las muchachas! ¡En pie de botas y bombaños! ¡Gardaco y pantalón! ¡Y allá! ¡Y allá en un rincón colgadas! ¡Cubiertas de polvo y tela! ¡Quedaron botas y espuelas con las rodajas gastadas! ¡Ya las dos hijas casadas! ¡Y el viejo sin descontuelo! ¡Le fueron cortando el vuelo hasta que un nieto llegó! ¡Y el que Martín se llamó el homenaje al abuelo Martincito fue creciendo! ¡La escuela de la enseñanza fue una fecunda labranza en el alma floreciendo! ¡Y cuando se fue incluyendo en la historia de este suelo! ¡Dios que el gaucho era el ceruelo de esa libertad naciente! ¡El mismo gaucho valiente de los cuentos del abuelo! ¡Y un día de esos que la historia como guía patrio señala! ¡Donde el recuerdo abre ala para volar a la gloria! ¡Donde se otra la memoria a aquellos gauchos de mayo! ¡Martincito de esos rayos se fue tímido encarado abuelo! ¡Abuelo vengo a invitarlo para desfilarle a caballo! ¡Quiera beber la alegría del viejo Martín Velázquez! ¡Que fue trompero, fue chasque cuando esta patria nacía! ¡El esgrasado añadía, gozaba de rientas y sientos! ¡Y con los ojos contentos arrepentía a este paisano! ¡La sangre tarde o temprano aflora los sentimientos! ¡A flores los sentimientos! ¡Vamos allí! ¡El recuerdo de la gente de Eno Velázquez! ¡Bienvenidos a este encuentro también! ¡Que comparte la gente de este Guanajuari! ¡Con el director de la educación de Andariega, Héctor Cozo! ¡Patricia Velázquez! ¡A Adolfo Velázquez! ¡En la bandera argentina! ¡La bandera dentro de los ríos! ¡Con Héctor Cozo! ¡Y los integrantes! ¡Sona Sandía! ¡Masimiliano Roga! ¡María Velázquez! ¡Sona Canantonelli! ¡Emilio Velázquez! ¡Martín Ponce! ¡Nicolás Cardoso! ¡Vale, fin, favor! ¡El aplauso! ¡A los grandes y bienvenidos! ¡Por favor, le pedimos! ¡Nos fuimos a la vereda, a la plaza! ¡Vamos a abrir con seguridad, chicos! ¡Gracias! ¡Y gracias también a la departamental de policía!